Hola Germán, hola a todos los usuarios del grupo de QGIS en Colombia. Me llamo Matteo Guetta, trabajo con Paolo Cabellini, el presidente de QGIS.org, de la Asociación Internacional de QGIS. Trabajamos en Faunalia, es una pequeña sociedad en Italia que se ocupa de desarrollo de software open source en ámbito QGIS, Database y así. Gracias a Germán por el invito a esta conferencia. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el plugin de Dataplotly que he desarrollado a mí mismo. Y después voy a hacer una pequeña demostración con dados directamente en QGIS. Bueno, un momentito. Sí. Bueno, Dataplotly se basa su una librería Javascript que se llama D3, y D3 es una librería Javascript que se usa para construir gráficos interactivos. Se basa de código a plot, a gráficos, a file, a HTML, y la personalización se puede hacer normalmente como en los desarrollos web con CSS. Una característica muy importante es que los gráficos son interactivos, y por eso se pueden interrogar, se pueden preguntar, no sé cómo se dice en español, se pueden preguntar los elementos de los gráficos, se pueden hacer zoom, redimensionar o seleccionar elementos y así. Una de las dificultades es traducir el código, bueno, buscar librerías Python que traducen el código Python por gráficos P3. No hay muchísimas librerías y no es así fácil, sencillo, traducir, bueno, traducir gráficos, traducir código Javascript en el código que es simple Python. La instalación puede ser muy dificultosa y así, así es que busque Plotly. Plotly es una librería Javascript open source y pero lo, la característica principal es que el usuario puede escribir código en diferentes lenguajes, por ejemplo, en el lenguaje estatístico DR, como por ejemplo una de las librerías de DR que es Jgplot y Python, también Matplotlib o Pandas, Matlab y NodeGIS y muchos otros. Sí, pero ¿por qué Plotly? Plotly es porque es muy afiable, tienes muchísimas características diferentes, hay una actividad cotidiana de debug fixing, la sintaxis del código es muy sencilla y muy corta de escribir, por todos los lenguajes, por todos los códigos, hay muchísimos gráficos disponibles y hay una actividad muy, muy activa, hay una comunidad muy activa para el bad fixing o para que se introduzcan nuevas características. Bueno, ¿cómo se usa Plotly? El usuario tiene dos posibilidades diferentes, una es cargar los dados directamente en el framework web, en el sitio web de Plotly y en ese sitio el usuario puede hacer gráficos, crear gráficos y personalizar los gráficos y así. En Python se puede descargar el paquete de Plotly en el ordenador y la instalación viene con BIP, BIP install Plotly y por eso es muy sencilla y se pueden, con este paquete, con este repository, se puede usar Plotly también offline. Hay poquísimas líneas de códigos para crear un Scatter Plot y esto es un pequeño, un pequeño ejemplo, están quince líneas con dos líneas de import para crear un Scatter Plot, también es muy sencillo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, un Scatter Plot con un layout que, con la leyenda, crea un, este código va a crear un objeto que se llama Figure y después ese objeto viene, 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 viene creado, viene, 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 cargado offline a la librería y ese es el resultado. Eso, obviamente, es interactivo, con esta es la imagen. Y Cogis utiliza Plotly, hace la versión 2 en Processing, si uno de vosotros tiene, aun también, un Cogis 2.18, por ejemplo, por ejemplo, en Processing se pueden buscar los, los algoritmos Bar Plot, Scatter Plot o así. Una de las características principales, uno de los vantajes principales es que en Windows no se deben, no se debe instalar Plotly separadamente porque es instalado junto con QGIS, es muy sencillo de añadir otros gráficos en la, en el Processing. Sí, pero ¿por qué Data Plotly? Si QGIS tiene Plotly instalado. Porque hay, hay diferentes, hay muchas limitaciones de Plotly en el framework de, en la herramienta de Processing en QGIS. Hay tres o cuatro gráficos disponibles, no hay prácticamente ninguna posibilidad de personalizar los, los, los layouts, los, los, los títulos de los gráficos, por ejemplo, o otras, o el color del, del, de los elementos gráficos. Hay, básicamente, solamente la opción de exportar el gráfico en, en HTML y hay muchísima duplicación de código y, sobre todo, no hay una interacción entre el gráfico y el mapa. Y por eso, este es un pequeño, un pequeño diagrama de cómo, de cómo se utiliza, de cómo se, de cómo se, de cómo es desarrollado Plotly. Hay QT como, 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 como framework, como librería de los elementos, de los, de los, de los, de los, de los interfaces gráficos. Obviamente hay QGIS y, después, hay Plotly. Y estas tres, estas tres librerías juntas van a crear, básicamente, Plotly. Y, obviamente, hay un repositorio en GitHub de, de Plotly. Plotly está traducido en cinco lenguajes diferentes, también en español. Y, Data Plotly es sencillo de, de utilizar, porque, eh, el usuario no tiene que descargar nada, sino un, un, un plugin, un plugin normal de QGIS. Esto es. Eh, en tres clics, un usuario puede crear un, un gráfico, y lo voy a demostrar después. Y, para los desarrolladores, no hay duplicación de código. Bueno, ni hay un poco, obviamente, pero, no demasiado como lo tenía, lo tenía la herramienta Processing con, con, con los gráficos. Y, sencillo, es sencillo, no es por besito. Y, por eso, eh, hay muchísimas posibilidades de crear gráficos diversos en, en Plotly. También, de hacer muchas, eh, muchas, eh, eh, muchas customizaciones diversas, y, con colores y, y otras, y otras, eh, otras cosas. Hay gráficos diversos, ni hay, ni hay diez, para ahora. Y, si hay muchísimas colores diferentes que, que se puede hacer, color, eh, la dimensión, el tamaño, y todo eso. Lo voy a demostrar después. Hay la leyenda, el título de la leyenda, y, y la data, la, la opción es data defined, gracias a QGIS. Hay la posibilidad de exportar el gráfico en, eh, HTML, o, o, en, 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 como, como, una imagen normal. Hay una interacción entre el gráfico y el mapa, y eso es, gracias tu, eh, gracias a Enrico Fergutti, un, un amigo italiano. Y, también, tenemos, con, con, con DataBlock, se puede, DataBlock se puede utilizar como un, un algoritmo de, de la herramienta de Processing. Y eso es, gracias al amigo, Michel Luchin, de, de TrueList. Eh, esto es un pequeño, pero lo voy a demostrar después. Esta es la interfaz gráfica del, 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 del plugin. Hay una galería, porque aquí, pequeña, porque, eh, un ejemplo aquí, pero lo voy a demostrar después. Otro ejemplo, pero, esto es un, un gráfico de, 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 de tipología violino. Como se dice en español, violino. Y es de las posibilidades de utilizar, de utilizar los, eh, la DataDefinedProperties, uno y dos, con diferentes resultados, pero lo voy a demostrar. Una cosa muy importante, una característica muy importante de Plotly, es que se pueden sobreponer gráficos diferentes. Aquí en rojo hay un normal gráfico, un bar Plot, y en azul hay un, un Scatterplot. Y en este ejemplo, eh, tiene sentido sobreponer los gráficos diferentes. Pero, por ejemplo, cuando no, no es, no tiene sentido sobreponer gráficos, hay la posibilidad de, eh, de dividir en un gráfico dos tipologías de gráficos diferentes. Por ejemplo, aquí hay un Scatterplot y un, eh, un Boxplot. Eh, hay gráficos alternario. Y esto es una pequeña, el, eh, cómo se presenta el, eh, el DataPlotly, eh, en la herramienta de Processing. Hay las posibilidades, para ahora, de copiar y, eh, colar, no sé el, eh, se hace añadiendo una, eh, un HTML y, eh, copiando el, el, el código del, del gráfico, eh, aquí. Hay algunas limitaciones. La exportación, la exportación de gráficos, eh, eh, estática. No ha, no tiene, es un problemino de, 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 de la, de Qt. Y no hay la posibilidad de, de, porque con Plotl se pueden crear gráficos en 3D, pero hay cualquier, hay algún problema problema con, 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 eh, el, con el cútico de web. Pero, la, eh, en Marzo, en, durante la conferencia de cookies, en, en España, en La Coruña, eh, nosotros de Faunalia, eh, y, naia el dos de Nordroad, eh, decidimos, de, hacer una campaña de crowdfunding, para que, se, para que, podamos añadir, eh, alguna característica de, en, eh, NetAplotly, eh, y, como, como sabéis esa campaña tuve suceso y estamos refactorizando todo el código de DataBlockly para que sea muy sencillo y mejor hay las posibilidades bueno, sí en la versión de desarrollo del plugin pero de guardar y cuando un usuario guarda el proyecto también las características del gráfico vienen guardadas en el file del proyecto de Cohist una de las cosas más importantes de la campaña de crowdfunding es que en el print layout se añadirá un pulsante para que se puedan añadir gráficos en el print composer que sean también sincronizados con el mapa para cuando un usuario usa la opción del Atlante que se sincronizan de consecuencia bueno, voy a hacer una pequeña demostración live con algunos dados sí esto es bueno el plugin es eso ese es el plugin y es simplemente instalable y esa es la los atributos del de ese kava vectorial voy a hacer algunos demostraciones se puede por ejemplo hacer eso y simplemente uno, dos, tres clic y tienes un gráfico cosa muy importante es que se puede clicar su un elemento del gráfico y el elemento correspondiente en el mapa está seleccionado también se puede utilizar utilizar ese lazo selection y se seleccionan se seleccionan más elementos se puede mover la leyenda se puede escribir el título y también aquí directamente los 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 ejes creo que es el español ejes se pueden sobreponer dos tipologías gráficos diferentes por ejemplo aquí me voy a añadir otra variable de otro color con un otro tipología y de otra dimensión no voy a voy a crear un gráfico sobreposto al gráfico que ya existe ya lo tienes se puede hacer un doble clic para que sea una característica un gráfico se se va no es no es disponible y otro así el gráfico está siempre se puede sumar hay diferentes opciones de plot link aquí y se puede hacer un clean del plot canvas para que el plot sea el gráfico sea recetado por ejemplo voy a demostrar una pequeña característica voy a hacer estas dos variables pero voy a añadir una tercera variable del color por ejemplo y puede ser por ejemplo esta se puede ser el color de la escalera por ejemplo fuego y así la tienes se puede invertir se pueden invertir los colores eso significa que de blanco de valores bajos blancos hay valores altos blancos también por ejemplo con la dimensión del tamaño y así hay dimensiones diferentes bueno hay otros ejemplos por ejemplo sencillo el box plot es un back que nada sé porque no funciona también esto es un bar plot por ejemplo y voy a ver si funciona este diagrama violino sí y aquí tiene unas características estatísticas por ejemplo una característica importante del diagrama de este gráfico violino es que se puede dividir entre la derecha y la izquierda con dos variables diferentes por ejemplo la profundidad que es obviamente la variable del eje ex pero voy a añadir esta variable solamente en el lado izquierdo only left izquierdo izquierdo y después voy a añadir otra variable de otro color verde en otro lado only right voy a crear otro plot y aquí la tienes este es un ejemplo de sobreponer dos gráficos dos gráficos que son los mismos en el mismo gráfico si no se puede un último ejemplo se puede hacer algo así hay eso por ejemplo y voy a dividir este gráfico que es un bar plot con otro gráfico que es un scatter plot en rigas voy a crear otro gráfico bueno voy a hacerlo así no porque la versión de desarrollo es el ejemplo que decía aquí ese ejemplo que es la versión del desarrollo del plugin no funciona bueno yo haya terminado y los auguro un buen weekend con Cucu Gis a toda la Colombia y un saludo a todos y buen Cucu Gis a todos eder have would o того no reason